La subdelegación de Bienestar asistió a un encuentro estatal en Reynosa, donde estuvieron presentes el coordinador nacional Gabriel García Hernández y el delegado federal en Tamaulipas José Ramón Gómez Leal, quienes informaron a los servidores de la nación los cambios que se efectuarán los próximos tres meses dentro de la Secretaría de Bienestar. A través de los programas integrales de bienestar, el Gobierno de México está apoyando a la ciudadanía más vulnerable, como lo son adultos mayores, niños con discapacidad, madres solteras y negocios familiares. Se informó que a los servidores de la nación les otorgarán un teléfono celular de gama media para que puedan efectuar su trabajo, se instalarán antenas de telecomunicaciones para que tanto los trabajadores como la ciudadanía tengan acceso a Internet de manera libre y gratuita, y se harán mejoras al sistema informático de captura que utilizan los servidores para que todos los problemas que tengan los derechohabientes sean resueltos de manera más eficiente.